Cálculos iniciales se estiman en al menos 700 mil millones de pesos el costo de la impresión de los nuevos billetes y de la acuñación de las monedas de centavo de distinta denominación. Luz Amparo Díaz. Bueno, por ahora les cuento que esta medida de eliminar los tres ceros al peso colombiano quedaría directamente en manos del próximo gobierno. En el Senado, mientras tanto, hay opiniones divididas. Unos aseguran que esta medida atacaría directamente la criminalidad, mientras otros afirman que traería traumatismos a la economía del país y serían pocos sus beneficios. Nunca un cero había cobrado tanto valor en el país y mucho menos tres. Son los tres ceros de la nueva colección de billetes que en realidad ya no los tienen. Lo que realmente está en cuestión son los miles que allí aparecen y que hoy generan polémica en el país. Aseguran que es para poner en aprietos a quienes tienen grandes caletas de dinero. Es una iniciativa novedosa. Creo que cumpliría el objetivo de que las personas que tienen caletas guardadas las tengan que sacar a la luz pública y tengan que hacer valer esos recursos. Y por otro lado, nos ayudaría a formalizar y a bancarizar la economía en un momento muy importante para el país. Otros van más allá y advierten de un gran descalabro económico, pues los costos de impresión de los nuevos billetes serían demasiado altos. Nos costaría alrededor de un billón de pesos, un billón de pesos, eso es mucha plata, un millón de millones nos costaría a los colombianos. Y eso además puede generar inflación, o sea, con el cambio, el redondeo que llaman los especialistas, pueden subir los precios de los bienes de primera necesidad. O sea, que esa es una medida que hay que mirar con mucho cuidado. En la academia argumentan que la medida permitirá combatir la evasión de impuestos y la criminalidad. Beneficios de ese control, por ejemplo, que tributen los que tienen que realmente tributar. Muchos de ellos manejan mucho efectivo precisamente para evitar la tributación. En la calle, el agente del común, la que maneja el billete y la moneda diario, entra el bolsillo, no entienden la intención del fiscal. Deberíamos aumentar los ceros no a la izquierda, sino a la derecha, el ingreso de los sectores con más necesidad de ingresos. De cero vamos para igual que Venezuela, nos ayuda a la pobreza. Directivos del Banco de la República aseguran que si la medida se aprueba este año, los primeros billetes saldrían a la calle a mediados del 2020. De ser aprobada esta medida, se hace necesaria la implementación de planes de socialización con la comunidad. Luz Amparo, mil gracias.